El alcalde Luis Roberto González en compañía de la Secretaría de Infraestructura visitaron la obra del Teatro Municipal con el fin de observar los adelantos que se presentaron en la misma. El alcalde municipal Luis Roberto González en compañía del Secretario de Infraestructura Juan Francisco Párraga visitó la obra del Teatro Municipal con el fin de verificar los adelantos que a la fecha se vienen presentando en la construcción. En esta oportunidad en el Teatro Municipal, una obra que avanza entre los cronogramas establecidos, una obra donde se viene desarrollando todavía el proceso de estructura de la construcción, columnas, vigas, placas de piso y de contrapiso. Esperamos que en un término cercano a dos meses y medio estén andando por terminadas estas obras. El primer mandatario nos habló de algunos aspectos técnicos que se llevan a cabo en la obra. No resaltar que es un espacio multipropósito que se ha desarrollado por parte de la administración municipal desde el gobierno anterior. Venimos dándole continuidad, introduciéndole algunos ajustes de orden técnico que se han venido presentando en el normal desarrollo, pero pues un escenario que tendrá una capacidad aproximada de unos 400 espectadores con todas las condiciones acústicas, iluminación y de redes correspondientes para este tipo de escenarios. Motivos para creer y avanzar. Garantía de buen gobierno. Alcaldía Municipal de Cibaté. Garantía de buen gobierno.